Hey, que suerte amanecer contigo No sé si pensarás lo mismo Eso de anoche se merece repetirlo Hey, ese perfume suave y fresco Que se desprende de tu cuerpo Es lo que me hace desear cubrirte a besos Y abrazarte para llenarte para amarte lento Emborracharme ahora con tu boca Y disfrutar este momento Hey, por si mañana de repente ya no estás Por si la vida pasa y no nos da oportunidad De podernos encontrar de nuevo Hey, por si mañana niña cambias de opinión Por si el destino es otro y tú te vas Hoy yo me voy Lo mejor es disfrutarnos hoy Hey, me gusta estar así en penumbras Mirarte cuando te insinúas Esa sensualidad desata la locura Hey, ese perfume suave y fresco Que se desprende de tu cuerpo es lo que me hace desear Cubrirte a besos y abrazarte para llenarte para amarte lento Emborracharme ahora con tu boca Y disfrutar este momento Hey, por si mañana de repente ya no estás Por si la vida pasa y no nos da oportunidad De podernos encontrar de nuevo Hey, por si mañana niña cambias de opinión Por si el destino es otro y tú te vas o yo me voy Lo mejor es disfrutar Hoy quisiera saborearte así sin prisa Y abrigarte como lo hace mi camisa Lo que pasa en el futuro está en el tiempo Que podremos revivir si nos ponemos de acuerdo Hey Hey, por si te vas Por si mañana cambia tu destino y ya no estás Por si el viento cambia y sopla en otra dirección Capturemos el hechizo de la ocasión Hey, por si te vas Por si no te veo más Por si mañana cambia tu destino y ya no estás Tú los camisa por el suelo y los dos tocando el cielo Repitamos esta noche de deshielo Por si no sucede más Hey Michelle Norberg Ja Oye baby Como es Hey Por si te vas Por si te vas Vuela conmigo Despójate de la brisa Si ya no estás Embriágate con mi sonrisa Que tal vez mañana comienza el jamás Por si te vas Apreciemos la ocasión, la oportunidad Si ya no estás Disfrutemos de ese aroma de complicidad Que si el tiempo quiere se repetirá Hey 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 ¡Hey!